Cuando era niño, vivía en una zona muy rural y mi familia era granjera. Cultivábamos batatas en nuestro campo, pero un año, los jabalíes empezaron a venir y a comerse todas las patatas. Intentamos poner una valla para detenerlos, pero los jabalíes la rompieron y siguieron entrando en el campo. Nada funcionó. Después de probar de todo, mi abuelo decidió bloquear una parte del campo con una valla. Lo observé, preguntándome qué estaba haciendo. Entonces, puso un cartel que decía, aquí hay patatas a voluntad. Pensé, los jabalíes no van a entender eso. Pero para mi sorpresa, ese año, los jabalíes solo comieron de esa sección y el resto del campo quedó intacto. Todavía recuerdo que me asombró que hasta los jabalíes parecieran entender nuestro mensaje. Si te ves, pues hasta los jabalíes.